Son cuatro exposiciones en las cuatro salas y la calidad de los invitados y los participantes que nos vienen a acompañar de diferentes partes del país y también de Paraguay y de afuera. Así que es un lujo con la gente que estamos trabajando en estas muestras, que en el marco de Bienal Sur, Bienal Sur es una bienal internacional muy importante que se originó acá en Argentina y abarca a todo el mundo, y que el Museo se dé desde la primera edición, hace tres ediciones, hasta la cuarta, y siempre fuimos parte, así que bueno, con una gran muestra curada por Ticio Escobar, un lujo tenerlo, del Paraguay, Museo del Barro de Paraguay, el director y Clarisa Pendino, que está allí, que es curadora de Bienal Sur, que han trabajado sobre nuestra identidad local, sobre artesanías locales, sobre nuestra colección patrimonial del Gambiar, más artistas contemporáneos en un cruce de lenguajes muy interesante que ya después van a desarrollar. También tenemos a Catalina Chervín, que es una gran querida artista argentina, en la Sala 2, con Ángel Navarro, el curador, que bueno, tenemos obra acá en la colección y es un lujo poder tenerla en la exposición con nosotros. Y en la Sala 3, con la curadía de Alberto Sánchez, una continuidad de una muestra que fue hace unos años, los síntomas del arte de San Juan, que tiene que ver con la escena del arte local. Y en el foyer, una muestra que es el resultado del proyecto de una convocatoria que hizo de proyectos de Ace City, que también tiene su diversidad y curada por Mariela Limirinti. Así que bueno, la verdad que es una calidad de muestras muy interesantes que van a seguir hasta fin de año, hasta diciembre. Los invitamos todos esta noche con música y sobre todo encontrándonos en estos espacios que son muy lindos para dialogar e interactuar. Está inaugurándose la muestra Síntomas del arte en San Juan, que tiene que ver con un proyecto de larga data que releva a los artistas contemporáneos de la provincia. En esta oportunidad, este síntoma tiene que ver con los espacios autogestivos, que de alguna manera lo que están haciendo es reflejándose toda la escena independiente de la provincia. Cinco espacios, como lo es Artify, Bunker, Les Editorial, los chicos de Salamanca, 18 mundos, son quienes están representados acá y están trabajando colectivo y colaborativamente en este proyecto que es curado acá por el señor Alberto Sánchez Marata. Muy contentas, primeramente, de haber recibido esta maravillosa invitación por parte de la Secretaría de Estado de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Marita Benavente. Muy gentilmente nos invitó al Instituto de Expresión Visual a colaborar y, por supuesto, a coactuar en la materialización, primero en la formulación de este maravilloso proyecto, que ahora resulta en esta muestra que vamos a tener el gusto de presenciar hoy, de experimentar, porque es una experimentación. Las bases son justamente, como decíamos en todas las demás entrevistas, es un poco experimentar o vivir, no tanto reflexionar, sino más que reflexionar, es experimentar estos cruces entre la tecnología y distintos ámbitos, la educación y, sobre todo, la producción de subjetividades que la tecnología implica. ¡Gracias!